Música todo el apoyo aquí de todas las instalaciones y de siempre para promover la cultura y ahora lo tenemos aquí en Cajeme de verdad yo le agradezco mucho a Manuel que nos haya dado la oportunidad de tenerlo aquí en Cajeme de que venga, de que toda la sociedad tenga la oportunidad de conocer las etnias y el grupo cultural que están representados a través de estas piezas y que hoy lo tenemos aquí en Cajeme para todos los cajemenses gratuitos con la oportunidad de que vengan y se abran a lo que es la cultura de las etnias americanas muchas felicidades y aprovechamos enhorabuena, gracias y esto en particular lo hace una señora que para mi es de esta al papa que es una señora que es mismo, tiene un árbol de la vida si suena también la pintura es una pintura de la tormenta es de la zona sur oeste seis premios nacionales de arte de alguien ojo de su cultura y también a la parte de que y Gracias por ver el video.